¡Buenas! ¡Buenas! ¡No muerden niña! ¡Pero yo sí! ¡Ya fue la de la Gina! Estas son del niño dijo así ¡No! ¡Abre! ¡Mira! ¡No! ¡Buenas! ¡Papés! Tranquilos ¿A quién le gustan los perritos? ¿A quién le gustan los perritos? ¡El más bravo! ¿De quién es el chucho? ¿De quién? ¡Ah! ¡Mira! Y aquí se le dio cabal a ellos aquí ¿Allá arriba verdad? ¿En la comunal? ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Por eso digo! Entonces ya ellos arreglaron pero el agua se empuja más para acá porque tiene menos espacio para... ¡Esto ha sido mejor que hubieran arreglado! O sea aquí tendría que ser un muro a esta altura para proteger todas estas casas ¿Cómo es ese? Ajá Más alto todavía Sí Más alto porque si crece más ¿Qué le vaya para ellos no para acá? No Aquí están las otras viviendas que son afectadas también Que esta es la parcela... ¿Aquí llego hasta por dónde más o menos? Esta es la parcela 5 Pues ahí se le subió nomás hasta lo que es el suelo ¡Ok! Aquí sí le subió... Porque esta es la parcela del suelo le subió nomás Todo, todo, todo O sea aquí me botó todo ¿La primera vez? Sí La primera vez sí Ajá Yo el que se metió solo se metió aquí pero fue con ella allí que se metió ¿Y ahora lo quieres? No teníamos ¿Dónde anda? No, sí Ok Sí Ok ¿Y cuándo creció más el año pasado? En este año Ellos fueron más afectados también En 2020 Porque a ella le botó toda la cancha ¿Hasta arriba? Sí, a ella sí le botó la cancha Pues ha crecido grande entonces También ella mi hija que le botó todo esto Aquí sí le botó toda la cancha ¿Esa vez llegó hasta la cancha entonces o no? Sí Sí llegó hasta la cancha Y se perdió la cancha Es verdad Todo el lodo y sucio Y cambiaron a la... Sí, la limpiaron Pasó varios tiempos que no la utilizaron Porque la limpiaron Porque quedó soterrada Ok Llegó hasta como la cuarta grada De las gradas grandes que están ahí en la cancha Aquí fue bien duro cuando se metió Sí Ahí ellos pues comienzan ahorita Como vea A empezar a arreglar otra vez Sí porque esto me lo botó Y esto en el techo Todo, todo lo botó Sí Sí En la casa de mi hija igual Todo botado Todo Quedó aquí actualmente Destruido Destruido ¿Es una sola familia? O sea, una sola familia me refiero a que son de la misma familia pero si son como tres familias diferentes Son las canastas que dicen Son las canastas que dicen Ok, de arriba Son las cuatro Sí Ok Todo eso fue lo que ellos hicieron La pérdida hace poco con la gente Entró el agua todo lo que es Ajá Vamos para la uno Ok ¿La uno va a dividir usted acá? Sí Sí, la uno así Esta es la cinco Yo quiero ver donde envió Ajá, yo también ¿Pero para allá? Ajá ¿Cómo va a ir a su casa? Bonita Ajá ¿Pero la canasta básica y los juguetes sí lo vamos a llevar? Sí, eso sí lo vamos a llevar cargando Porque No se puede bajar el carro ahorita está allá Ok Ahí está la cancha Ajá Y si está aquí baja cancha para ser Está bonita ¿Quieren ir a ver la cancha? Vamos a ver la cancha ¿Quieren ir a ver la cancha? ¿Quieren ir a ver la cancha? ¿Quieren ir a ver la cancha? Vamos a ver la cancha ¿Por dónde es? Por allá por el pasaje de ellos recto para abajo Hola Hola Sí Me perdió mi chica ¿Dónde está? Ya la mandé a dormir Ahí atrás Y quedo Ay, yo Ya me cansé Mira gatitos Alejandra Alejandra gato Intenté agarrar pero no se deja Mira, mira Son muy años Mira ve Y estos tienen grandes Ah, yo son ariscos Y no más Vamos a bajar la cancha Sí, canse Cansa Se tiran eso De aquí nomás Se tiran a la pelea Arriba del techo Ah, sí Vamos a bajar la cancha Este va a hacer un tiktok Vaya Vaya Pesci Un tiktok en la cancha Es que dice que ella me conoce De tiktok De tiktok Ah, ok Cada vez que salgo bailando Así bien sexy Calmate Calmate sirena Vaya Parece que ella me dice que voy a bajar y voy a hacer un tiktok Está en la batalla de nosotros ¿Ah? Está en la batalla de nosotros en tiktok Vaya De tiktok Ay, qué bonito ¿Usted estaba así o no venía a jugar aquí? ¿Cómo no? O sea, no Pero Es que, es que mira Cuando yo me fui Nada que ver ahí Esto apenas empezaba este proyecto prácticamente Y esto se paga aquí, doña Yo logré quizás como un año cuando la cancha estaba hecha Pero Fue en el año cuando yo estaba estudiando en la universidad ya Entonces el tiempo prácticamente era nada O sea, pero cuando estabas estudiando en la universidad todavía vivía aquí Sí, todavía O sea, que esta belleza no la lo... No, yo no la... Yo no la dejo a ella, yo no la dejo a ella Para nada Sí, sí me acuerdo que... Que vine a ver un par de partidos tal vez allá arriba Pero no así Pero donde sí jugué, donde sí jugué fue en esta cancha Pero ni aún así como está Gracias, gracias Ni aún así como está ahorita No, no, no ¿Dónde está? Esta calidad Y está mejor de la que fuimos allá a jugar Sí Sí Donde sí jugué fue en esa canchita de básquetbol Es así Sí, ella sí es mía ¿Dónde está borrado? Es mía Ajá, una sí necesitamos allá Ajá Era pura tierra Sí, era... Aquí era... Este era el basurero De allá se tiraba la basura y todo esto caía aquí abajo Y aquí estaba la cancha todavía Y aquí estaba la cancha todavía Y no, fue antes de que cambiaran la cancha Pero sí, todavía tiraba gente de basura Para esta canchita, miren Aquí sí, aquí sí jugué yo No mucho porque fueron nomás los domingos que me acaban Un poquito de tiempo, pero sí Sí, mucho, mucho Qué bonito Y allá es donde pasa uno para llegar a la parcela uno Por arriba Por el barranco Obvio Y de aquí para allá Es la... Es para llegar a la casa donde yo vivía ¿Verdad? Sí Conocés todo esto Pero bueno, no... Guerreando en el río No De casita de papi, mami de la USA Ya no Bien atendida Con buena ropa, buenos zapatos Nada que ver como tu papá vivieron Mira a ver Vamos a ver Como me dijo la mamá que me la llevara, que te consiguiera ropa Ajá Mira hija, ya tienes una bodega así grande Ah, es cierto ¿Dónde caos? Mira a ver Y solo pone ahí un nombre Si usted dice ropa para tal Usted solo la agarra Ropa para pobre, ropa para pobre Y este me quedan asciendando ¿Dónde está? Cuentón donde dice rico hay Ajá No yo leciono Sí, sí Sí, sí Este si quiere Porque por acá se ve la parte de las personas afectada Mira Franky Mante cochino Mira Franky En la frankly Allí vivía una señora que ama Se llamaba Catalina Croyóante En la casita chiquita Desde allí empezaba donde yo venía a tirarle a los pajaritos Yo andaba Ah, por aquí sea pasé yo, mira con la hondilla aquí si anduve yo andaba cazando pajaritos con la hondilla pero aprendió a tirar a rato voy a hacer un de gancho y allá vivía una señora que eran bien morenitos si vive todavía y ahí está la seña que está llegando esto es nuevo todo si todo esto paso yo caminando aguas negras de todas las comunidades aguas negras quizás si porque natural tal vez no agua mucha pero porque no es de un nacimiento pero si de agua lluvia pues por lo menos y quedaba huele mal aquí por eso la gente quizás se sabe de enfermar acima ajá mire la parejita no le estaba explicando que era un barranco aquellos dos mire mire que bonito se miran los dos porque su parejita es aquel adiós y me escucho lo que es si jugamos de mamá y papá yo voy a hacer el hijo y aquí hace el hijo mire mire la joana la joana mire la joana como nos la pusieron como nos la pusieron como nos la pusieron como nos la pusieron mire la joana no pierde tiempo va entonces este que quiere ver para que para que se estresen contra el fc las palmas tiene equipo femenino y vos jugas y porque a la parte en la cancha va a creer cuando jugaba en bate va a comer a la cancha todo el tiempo cuando estaba el hermano de ella y juan carlos si veníamos a jugar ah ya era bueno para el fútbol juan carlos si estaba en equipo era campeón había hasta el mágico mira si era bueno para jugar y este es Jaime Merima ya no vive aquí quien es vos? yo creo que estoy diciendo un maitrito creo que a mí mismo no era uno que jugaba también equipo de liga mayor en el liga techo jugaba jajajaja es la que estaba allá arriba loco y aquel es mágico y el otro es cual otro? solo uno miro una pelota el más pequeño ah aquella ok que deberíamos de poner ahí uno 100 fuegos si iba a 4k de ahí que me vas a encontrar al fondo la casa están chuladas a canchitas digamos no a mí esta es la que me gusta ¿y recuerda usted? ¿porque esta? porque esta es la que me trae mis recuerdos y yo prefiero el básquetbol y yo prefiero el básquetbol una foto ahí ah si ajá si porque usted en eso se refiere más o menos si ¿se acuerda cuando jugamos ahí en la pelota? si es que yo practique más el fútbol digo el básquetbol que el fútbol ajá en el grado de uno ¿dónde cama? no 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 se estaba pero hola ah vaya gracias foto una foto sí, dame una foto de recuerdos tómese una foto en la casa donde vivía Chito y diga aquí en la casa de Chito tómese otra foto en la esquina aquí fue donde conquisté a una chava ajá tómese otra foto en la casa de Chito todos los recuerdos vaya equipo 4k hola te has cambiado tu teléfono si porque todavía no servía diablo 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 trae a tu chava hijo ay diablo ¿por qué no me la cuida? es que no le ponen es que no le ponen por la noche pobrecito es que no le ponen por la noche pobrecito eso eso aquí te la pongo chépe la tuya pacadita la chuga siempre para tomar una foto que tiene que abrazar chépe ah es cierto no es cierto no te la pongo de la celeste el teléfono de la celeste venga por favor no ahi viene Toñito uno dos papá es la loca aporta espérate por yo no dos tres otra otra si porque ya le hemos dormido aprovechalo la loca ¡Vaya! ¡Vaya, Alejandra! ¡Vaya! ¡La de relajo! ¡Alejandra! ¡La loca, vieron! ¡La loca, la loca! ¡La loca, dijo! ¡Intocables! Así se llama el equipo de acá. ¡Estás intoxable! ¡Está chiva! ¿Así de grande va? ¡Así? ¡Sí, está chiva! ¡Ahí, vete! ¡Gracias! ¿Esto está más grande? ¡Sí, está más grande! ¿Cuál es el equipo que más... ...que más torneos ha ganado aquí? ¡Este! ¡Mónica! ¿De cuánto juegan acá en la cancha esta? ¡De ocho! ¡Qué poquitos! ¡Otra, pero sí! ¡Son más que todo cuantos son así! ¡Torneos ya oficiales! ¡Ajá! ¡Pero si no vienen y se meten bien! ¡Ayer en la noche! ¡Ah, estuvo bueno! ¡Pero de arriba! ¡Y aquí es o aquí va! ¡Y dan premios! ¡Lo que vamos a hacer es que vamos a... ...a coordinarnos para que ustedes vengan a jugar con los jóvenes de la comunidad! ¡Claro! ¡Porque nosotros tenemos a los jóvenes! ¡Así ustedes vienen y hacemos un reto amistoso! ¿Ellos son jóvenes para...? ¡Ellos van a comer con más! ¡Se puede hacer el reto amistoso ustedes contra los jóvenes y para que venga la gente adentro! ¡Con el de papi y jugo! ¡Ajá! ¡Sí, el de papi y jugo es mejor! ¡No, pero también pueden jugar todos! ¡No, pero también pueden jugar todos! ¡No, pero también pueden jugar todos! ¡Porque son jóvenes! ¡Ellos son de mayoridad! ¡Pero aquí está Camarón! ¡Camarón! ¡Pero hay que dar la oportunidad! ¡Pero también vaya! ¡La mayoría creo que la juvenil no estuviera! ¡No, sí! ¡No, no hubiera tenido una 33 años! ¡Era libre! ¡Es que equipo mayor es ya de los 16 para allá! ¡No, para realizar su equipo con el equipo de joven! ¡Este claro! ¡Ajá! ¡Así vamos a hacer! ¡Es que nosotros somos buenísimos para jugar! ¡Sí! ¡Y las mujeres! ¡También vamos a hacer de mujeres! ¡También vamos a traer las balas! ¡Tenemos una salsa bajo la manga! ¡Dice que son conflictivas! ¡Imagínense cómo salir las pobres! ¡Vale, entonces ahora sí vamos para la parcela 1! ¡Ajá! ¡Para allá! ¡Pero qué chido! ¡Me alegra ver bonito aquí! ¡Para no aguanto! ¡Hola! ¡Aquí el niño dice! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay!